Marisol Solza, Marisol Solza, que dice que está muy bien y que ella está padrísimo, pero que no se lleva con su familia. Algo así dijo, ¿no? Híjole, pues es que ahí algo debe estar pasando. Debe haber una parte de esa telenovela que no nos han contado. Porque, o sea, Pepe Sosa, cuando le preguntan por su familia, se pone bien choqui. La señora Anel también. Pior, bastante más pior. Y Marisol simplemente dice que no hay relación, que no sabe si la va a volver a ver y que la Navidad no es un pretexto para juntarse porque, pues, ¿cómo? Pues si están medio distanciados. Entonces, algo debe estar pasando ahí medio fuerte. A mí, les voy a contar lo que a mí me chismearon. Dos personas por separado, una que trabajaba con Pepe y una que trabajaba con Marisol. Y que les tocó el momento porque los chisparon cuando se armó el pedo. Había una vez que al marido de Marisol se le ocurrió hacer un tequila con el nombre de José José. Esta parte de la historia no se las informó a tiempo a Pepito y a la señora Anel. Y empezaron a negociar y cuando ya tenían listo el tequila y el lanzamiento armado, les mandaron por WhatsApp una invitación a los dos. A los dos les pareció mala idea. Honestamente, a mí también me lo parece. O sea, de un señor que murió con un proceso difícil de alcoholismo, pues, o sea, como que no es la mejor idea. Pero anyway, ya lo habían hecho. Entonces, les mandan. Perdóname, es como si, por ejemplo, Juan Vidal se dedicara a cultivar berenjenas. Exacto, exacto. O pusieran una universidad de la berenjena con David Cepeda. Exacto. Bueno, el punto es. Berenjenas Cepeda, o sea, pues, no. Berenjelandia. Oye, estaría padrísimo. Imagínate el juego de las tacitas con berenjenas dando vueltas y la montaña rusa con berenjenas con carritos. Ok, el punto es que hicieron aquel famoso tequila, ¿no? Y las cosas no funcionaron bien porque en primer lugar les pareció que los estaban sacando de la jugada al no haberles informado antes del lanzamiento que lo estaban preparando. Y en segundo lugar les pareció una mala idea. Entonces, trataron de boicotear no asistiendo y entonces Marisol les llamó y les dijo, oiga, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿o cómo? ¿qué? Y este, se hicieron de palabras. Aparentemente Pepe le colgó el teléfono a Marisol. Después Marisol trató de hablarle a Anel y Anel le dijo, mi hijita, se equivocaron. Así no era. Y este, y a partir de ahí se abrió la tierra en dos y no han vuelto a juntarse absolutamente nada. ¿Quién sabe si sea verdad que Marisol realmente firmó un documento cediendo todo lo que hubiera podido tocarle a ella para su mamá y su hermano? Yo veo difícil que eso sea verdad. Pero el punto es que están muy distanciados y este, y Marisol pues sí dejó entrever en esta entrevista que le hicieron hace unos días después de que terminó una presentación en un lugar donde cantó, donde estaba muy lleno de gente, fue un éxito brutal, les fue muy bien. Estaba lleno, lleno, lleno y ella cantó padrísimo, la gente estaba muy contenta y este, y resulta que al al salir la entrevistan y le preguntan, oye, ¿qué pedo con tu mamá y tu hermano? Bueno, no le dijeron así, ¿no? O sea, pero bueno. No, no, no. Estoy clarísima que no. No, yo creo que los reporteros, no me imagino a Berenice Ortiz, por ejemplo, hablando así, la adoro, te amo, te amo. Diciéndole, Marisol, ¿qué pedo con tu hermano? No, entonces, el punto es que, o sea, le preguntaron que cómo estaba la cosa y ella dijo que la familia siempre van a ser tus parientes más cercanos, pero eso no quiere decir que estés obligado, este, a estar todo el tiempo en armonía y que a veces hay cosas en las que uno no está de acuerdo y que ella no tiene pensado acercarse, que ella a su familia ya está integrada y que, pues, cuando hay alguna oportunidad tal vez platiquen de nuevo. No, pues, a ver, viene la Navidad, Marisol, ¿se van a reunir en Navidad? No, 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 no estamos peleados, pero no es una fecha importante porque entonces, ¿cuándo? Pues, entonces, ¿cuándo? Ahora, no voy a defender a Nel ni a José Joel, pero tratándose de algo, de una marca, de un producto con el nombre de José José, creo que tendría que haber tomado, le podrían haber dicho, oye, no estás loca, o sea, lo mismo, pero si, si ella y el marido tomaron acción para hacer, mandar a hacer esto, de sus pistolas y todo ese rollo, y la sorpresa fue, los invito a que vayan a presenciar lo del tequila de José José, yo me enojaría con un hermano que estuviera, digamos, sí, la verdad, tomando ventaja, entre comillas, porque es relativo eso, ¿no? Pero. No, mira, que aunque no se pongan tan delicados, o sea, a ver, si a Marisol se le ocurre explotar el nombre de su padre haciendo tequila, ¿por qué no José Joel explota el nombre de su madre, mandando a ser? ¡Uh! ¡Uh! Iba a decirlo, pero no voy a ser amigo. ¡Uh! Estuve. ¡Ah, de verdad! Creí que vivir del lado. Pongan el, ustedes pongan el negocio que podría ser, y ya, yo no voy a ser amigo hoy. Híjole, nos estamos quedando, ahora sí, con un chingo de amigos, porque no hemos dicho los de la Casa de los Famosos, ni tampoco hemos dicho del negocio que podría poner José Joel con Anel. O sea, se está convirtiendo. Pero, 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 son tan creativos nuestros seguidores, tan ocurrentes, que en lo que termine el programa, van a ver tres productos, que nos van a hacer el día, señores. ¡Ah, denle! ¡Denle a la creatividad! ¡Exacto!